Tú volverás y tú de todo te arrepentirás Yo me busqué dispuesto a tus pies y danos a los ojos a los patados pero ahora ven Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que es eso estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por fin la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y el seré lo expulso de ayer Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Señor, excusa de ayer